Aguari, los avatar, ahí está mi avatar bello, Johnny, se viene mi avatar Tierra Brava llegó a su fin y los ex competidores se reunieron para ver la final juntos Johnny, se viene mi avatar Tierra Brava llegó a su fin y los ex competidores se reunieron para ver la final juntos Tierra Brava Mamela Díaz, Guaren, Nicolás, Jonathan, Futuro, Dani Castro y Simón se juntaron y reaccionaron a la vida Vamos, no se me pasa Vamos, chicas, estamos muy mal Preocupada por el marido acá Mi marido, mi marido Allá Mira, lo va a pasar de nuevo Es que Mateucci está haciendo mal los elásticos, ¿sí? El grupo estuvo dividido ya que algunos apostaban por Luis Mateucci Mateucci pasa los elásticos, se paró y él es el otro Grande fue la sorpresa al ver a Daniela Castro y Uriel juntos luego de su separación y distanciamiento Incluso la Dani reveló que nunca hubo nada serio con el cantante Pamela y Jonathan se vieron las caras nuevamente, el modelo le hizo barra a Luis Mateucci Vamos, Pablo Vamos, Pablo, vengan de jugar Que aportad está el pulmán Vamos Vamos Pequeno Gigante Está nervioso Está nervioso Está nervioso Aunque muchos pensaron que Canal 13 juntaría a todos los ex participantes Grande fue la sorpresa al ver que solo algunos estuvieron invitados Estamos muy mal, chicas ¿Qué pasa? Fabio Agostini fue el flamante ganador de Tierra Brava Y recibió los aplausos de sus ex compañeros Quienes ingresarían de a pocos al nuevo reality Ganar o Servir Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Frey Frey Por YouTube